Y mientras vemos a Batman en su versión de Adam West y también ahí tenemos a otro Robin un poco más reciente, más en la ausencia de Tim Drake, seguimos el recorrido por Comic Con, ahora vamos a tomar un pasillo que normalmente es muy olvidado porque está al fondo, pero también tiene cosas muy interesantes que presentar, sobre todo, miren por ejemplo, bueno, a ver, a ver, vente para acá, no te vayas. Este local se llama las tarjetas no deportivas de Mark y aquí encuentras todas las tarjetas como las que mencionábamos o hemos mencionado muchas veces en otros programas, las que venían con el chicle, las tops sobre todo y aquí se encuentran, por ejemplo, las tarjetas, por ejemplo, del Gremlins original, de la primera película de Batman, de los Transformers, digamos, esas son las más clásicas, ¿no? Hay de Alf, de las Tortugas Ninja, de la primera película de Superman y bueno, pues de ahí ha ido avanzando esto, bueno, aquí están las famosísimas tarjetas de los Garbage Pail Kids, Rocky, Rocky, Rambo, el Imperio Contra Ataca, Jedi, Star Wars, la primera, la primera serie, los Cazadores de Larga Perdida, estas son clásicas, 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 y bueno, también tenemos las más nuevas, ¿no? De, métete. Y bueno, y las también las tenemos por cajas, colecciones completas, ¿sí? Por ejemplo, mira, Vampirella, Heavy Metal, Garbage Pail Kids, mira, hay una de Micro Machines, que también tenía que ser un micro cartas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ahí hay de las Tortugas Ninja, Star Wars Galaxy, y pues mira, Jaguar del Pato, Space, 1999, estos precios son por la caja completa, por ejemplo. La caja de Marvel Universe Serie 3, donde está Spider-Man, aquí está Thanos, Punisher, Iron Man, esta caja vale 62 dólares, y estaría muy bueno tenerla. Y aquí, mira, tenemos de, 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 la lucha libre, mucho antes de que existiera la WWE, miren, la saga Macros de Robotech, esto vale 30 dólares. Y la puedes tener así, o un poquito más, mejor cuidada con estas, este, cajas de acrílico, aquí también, te las tiene, ¿no? Y hay cosas también nuevas, ¿no? Aquí está Game of Thrones, Orphan Black, Dexter, vaya de todo, ¿no? Ustedes, ustedes pidan y lo obtendrán. Y es un, es un, es un buen lugar para, se encontrarse cosas que uno tenía, o puede tener un buen regalo, un buen tema de conversación con estas tarjetas. Las, las carpetas también están, están muy bien. Ahora sí, vamos a continuar nuestro, nuestro recorrido por esta, por estos pasillos. Aquí hay, eh, esas son las playeras de GeekBot, que toman, toman diseños clásicos, y, y pues hacen sus propias parodias, o hacen sus propias playeras. Aquí, eh, tenemos, plush toys, juguetes y otras cosas, esto no, no lo vamos a ver ahorita. Acá están los famosos Tribbles, que son un, todos los fanáticos de Viaja a las Estrellas encontrarán que los Tribbles y otras, este, figuras de este, de este booth, tienen mucho que ver con Viaja a las Estrellas. Y de hecho, los Tribbles son estos, como peluchines, son esos, eh, y bueno, son parte de, de las, de la serie de Viaja a las Estrellas. Entonces, saltamos la parte de las comidas. Mira, un arte, aquí están más dibujantes. Silver, se llama, este, este dibujante. Y mira, tiene su propio libro que te da técnicas, tips y tutoriales para, eh, el, el, el diseño efectivo de personajes. Es lo que están presentando acá, eh, de Silver Way, cuesta 35 dólares en, 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 en softcover y 50 en, en hardcover. Y, pues, él hace todos estos diseños. Ha hecho estas versiones, por ejemplo, este Walking Dead. Aquí está Stranger Things. Esto es Breaking Bad. Los Cazafantasmas. Los Beatles. Indiana Jones y la Última Cruzada. Y así tiene muchas otras, eh, presentaciones. Está, está interesante. Aquí está Hollywood Bookie Pósters. Que, mira, tienen, tienen pósters originales de películas. De a 20 dólares algunos. A ver, vamos a, vamos a tratar de asomarnos. ¿Qué es lo que, lo que tienen? Mira, por ejemplo, este es el de Fama. Eh, it's now rated PG, porque, eh, Fuebre, Fiebre del Sado por la Noche. Coraline, el, el, el original del cine. Está eterno, resplandor de una mente sin recuerdos. La muerte de un canalla. Y, pues, tienen más pósters, tienen playeras que también no se consiguen lejos de estas, este, de estas convenciones. Y películas un poco difíciles de conseguir también. Los, las de culto sobre todo. Vamos a seguir por acá. No, 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 no. Aquí tenemos más dibujantes, ilustradores sobre todo, que están presentando sus trabajos aquí dentro de la Comic Con. Algunas veces, artistas, digamos, de cine, vienen y se fotografían aquí con, bueno, están aquí firmando cosas. Y hay oportunidades de fotografía. Y le ayudan a algunos de los, de estos, este, ilustradores a que vean y proban un poco más su, su trabajo. Está regalando figuras de acción gratis de sus personajes. Tenemos prints de Amos. Están, están bonitos. Y aquí llegamos a... Llegamos a una moda que se conoce como steampunk. Donde tenemos accesorios para que alguien pueda vestirse a la usanza del steampunk, ¿no? Lentes, gorros. Y también lo hay para poder caracterizar a tus muñecas con el atuendo steampunk. Tenemos joyería también. Angel Wear Creations. Aquí continuamos con la moda steampunk porque aquí hay otros talleres. Podrán ver que aquí tenemos un tipo de sombreros. Y aquí tenemos armas, las bolsos, prácticamente todo para, para crearte un, 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 este, un traje muy, muy al estilo, este, victoriano industrial, que es lo que se, se trata esta, esta costumbre, esta moda del, 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 del steampunk. Y aquí tenemos a DJ Dark Kenji Welch y sus trabajos de ilustración y además está presentando su, su cómic es AJ's Awkward Adventures. ¿SAN ESO 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 Pues cosas tradicionales, nos estamos saltando para presentarles lo que se ve distinto en Comic Con, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Epic Cosplay Weeks, que son las pelucas. Pero bueno, llegamos al lado de mil macas. Bueno, pues ya nos cambiamos, Jordi, ya estamos en Dorklandia. Bueno, aquí también tenemos en steampunkfortress.com más moda steampunk. Artículos que son maravillosos, esa pistola está muy, muy interesante. Brazaletes, botones, todo tipo de accesorios, ¿no? Y todo para crear todo tu estilo, inclusive tazas allá al fondo. A ver, aquí está la Widocon. También aquí se promocionan algunas convenciones. Está buscando que la Widocon vaya a ser próximamente. A ver, háblanos de la Widocon. Widocon es un evento diseñado para el director Josh Beedon, que ha trabajado en otros eventos. Y nosotros estamos dedicados a él, estamos situados en Los Ángeles. Y este es nuestro tercer año, somos una organización caritativa. Y eso sería principalmente todo. ¿Y Josh asiste al evento? Muchos de los personajes que han salido a sus series y en las películas han ido a nosotros. Desgraciadamente hasta ahorita todavía nunca nos han honrado con su presencia, ¿verdad? Bueno, está haciendo Justice League ahorita en estos momentos. Estamos muy ocupados ahorita y como te decía, es apenas nuestro tercer año, ¿no? Entonces, el próximo año ya tenemos nuestro venue y todo para el cuarto año. Estamos en Los Ángeles, un poquito más norte de Los Ángeles. Entonces, si nos quieren acompañar, ¿no? Promocionarnos, nos ayudarían mucho. Perfecto, bueno, pues todos los fanáticos de Josh Beedon podrán tener reunión de algunos de los actores con la Widocon. Y a ver, ¿para acá es donde nos vamos? Bueno, ahí están más ropa. ¿Qué pueden usar? Esto es Underboss, Undergirl. Aquí llegamos a Night Owl, Inc. Y estas son playeras que han sido vistas en The Big Bang Theory. Sus diseños los ha usado Leonard en The Big Bang Theory y aquí están. Así que si quieren vestir como Leonard, aquí podrán encontrarlos. Aquí tenemos a los California Bronx Hosts, que ellos están promoviendo la buena onda. Sobre todo la buena onda. Y bueno, ya que hablábamos de la Widocon, pues aquí está la Morphicon. Que será en el Centro de Convenciones de Pasadena, del 25 al 27 de... Ah, no, mentira. La Morphicon todavía no tiene fecha. Este tiene fecha, va a ser en el Convention Center de Los Ángeles en 2018, pero también están promocionando otra convención. Y bueno, pues esto es más de lo que se encuentra aquí en Comic-Con, que no es lo que se acostumbra a ver tradicionalmente. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Nosotros nos vamos. Yo soy Ricardo Méndez, ahí estuvo Bernardo en la cámara. Sigan pendientes de todo lo que hacemos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Estamos en Comic-Con.